¡Clarnaval! ¡Vamos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡De Dios! ¡Y con la voz! ¡Esta jungla no tenga papá y tu voz! ¡Bien! 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 ¡Solda si no es la madrugada! ¡Y todavía ¡Bueno! ¡Hazendo! La otra cosa es pensar en ti Ya a dos meses de la calle a la tarde En que nos vimos por última vez Y después como siempre, en realidad Si es lo mismo, en mi casa Como dice Caño Papichero Ya a dos meses de la calle a 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 pedir que no me pase ¡Qué placer, Sebastián Medoza, acá en el Cientro Cultural! ¡Una, más, más! ¡Una, más, más! ¡Ay, ese eco me falta! ¡Ese eco me falta! ¡Qué lindo! ¿Chicas, les gustó el show? Sebas, la verdad, pará que queremos una foto porque el otro día no nos pudimos sacar una foto así los tres Sebas, feliz carnaval, feliz día de los enamorados ¿Cómo hace tu corazón para aguantar un millón de enamoradas? ¡Eso es lo que se puede! ¡Qué lindo que está, chicas! Miren, debemos ser las más puteadas ahora de todas Hay que adelgazar un poco, ¿eh? A ver, a ver, a ver Cómo mueve la colita Si no la mueve La tiene papá Bueno, gracias Sebas, te quiero mucho Te desperté el otro día en la radio Estabas durmiendo, estabas sin voz Pero gracias por hacer la entrevista en la radio Gracias a todos, que Dios los bendiga Y fuerte el aplauso para el ángel norteño Te quiero mucho, gracias Chicas, que les recordamos que el 20 de marzo Sebastián Mendoza en vivo va a estar presentando un espectáculo Increíble en el Teatro Colonial en la Avellaneda Así que no se lo pueden perder porque ya están en 20 a la entrada Y el 21 de marzo en el Teatro Gran Ituzahingó En Ituzahingó, zona oeste ¿Eh? ¿Puedo ir yo a presentar? ¿Dónde está Papirola? ¿Dónde está Papirola? ¡Papirola! Bueno, ¿puedo ir a hacer la apertura así tipo Susana Jimena Y presentarte en los dos teatros? Dale, ¿sí? Bueno, yo voy a estar, chicas Presentando a Ida Sebastián Bedoya Sería un placer para mí, ¿eh? Sería un placer ¿Eh? Ustedes paguen la entrada para ir a verlo No sean hijas de puta Sí, ¿no es cierto? Bueno Ahí está, ahí está ¿Eh? ¿A dónde está? Papi, ¿puedo? ¿Qué dice? Ir a presentar las dos fechas al teatro Como Susana Jimena y Seba Mendoza Arrancar el show ¿Sí? Cuento con vos, ¿eh? Tu palabra ¡Sí! ¡Me dijo que sí, chicas! 20, 21 de marzo Vení ¿Dónde está Papirola? Vení, papi, vení Vení, vení, vení ¡Fuerte el aplauso para Papirola! Vení Vení, lo vamos a comprometer Ah, me encanta ¿Dónde está la Tessa? No, ¿dónde está la Tessa? La Tessa debe estar muerta por ahí ¿Eh? El H.P.U.C.L. ¡Fuerte el aplauso para Papirola! Una gran versante Papi Sí Gracias Gracias a todos, ¿no? Por estar siempre acompañándonos a través de los años Y bueno Solo me queda decirle Que bueno Que sigan disfrutando de esto que es tan lindo La cumbia norteña 2021 la fue presentándose hoy entonces Sí, sí, ella En la colonial Me encantó Ahí estoy, chicas Muy bien Un plan de casa ¿Qué? Ah, ¿dónde está? Mirá, tengo novia para vos, Papirola Ella ¿Qué? ¿Qué? ¿Están hablando? Ah, ya estuvieron hablados Qué atrevidas 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 Y su malo Esa es su bien Esa es su bien Una vez más A todo eso es Y ya me doce Que sigo y veo Que digo Mi tupiento Que nunca hago bien Si digo que en el cielo me sostienes con casa y no me crees Que vivo de fiesta, de sol y pura y de lo que soy, no me crees Que vivo de noche, de lo que deseo Tener razón, por eso me voy, por eso me voy Tener razón, por eso me voy, por eso me voy Y no voy a cantar, por eso me voy, por eso me voy Que voy a chalear, pero ahora me voy, ahora me voy, una vez más Y las palmas arriba, las palmas Y toma, pa' vos Y las palmas arriba Una vez más, dice Ahora te vas, amenazando, pero joven Y una vez más, a todo el sencismo, la verdad no sé Que vive de feitas, de sol y pura y de lo que soy, no me crees Si digo que si eres así, me CONCE shoes, no me crees Que vivo de fiesta, de sol y arries Que vivo de noche, de lo que adentro Tener razón, por eso me voy, por eso me voy Tiene razón, por su mejor, por su mejor No te aguantas, por su mejor, por su mejor Te voy a enseñar, te voy a enseñar Y tomamos a lo que es la cumbia norteña